¡Vamos! ¡Venga, todo el mundo en la barandilla del parque! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a hacerle un homenaje a mi amiga Inés, que falleció el otro año, que era el alma de todo esto y de muchas cosas más desde hace casi 40 años. Entonces, estoy aquí con su hijo, con su hija y su hermana, y le vamos a hacer un pequeño homenaje, simplemente dar unas palabras y decir que, bueno, que no estés, que te queremos. Bueno, yo lo único que quería decir, muchas gracias a todos. Esto era más o menos lo que quería ella. Toda la gente que estáis aquí. Y entonces, pues bueno, al final estas cosas pasan lo que pasan. Y ya estamos en piezas, así que hay que disfrutarlo. Igual, bueno, pensáis estas cosas y difundir todas las cosas. Gracias a todos. Muchas gracias a todos en nombre de todo el mundo. Gracias. Gracias. Le pondremos su nombre al concurso de disfrazos de Almendra por muchas gracias. Gracias y sobre todo gracias a ella porque tiene un espíritu que nos ha tenido hasta luego. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!